Mi nombre es Isabel de la Rosa, soy epidemióloga, trabajo en la Dirección de Salud y Educación Ambiental de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en Buenos Aires, Argentina. El trabajo de hoy va a hablar particularmente de las enfermedades crónicas relacionadas con la exposición ambiental en el barco de evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo que hace la Dirección de Salud Ambiental de la Cuenca entre los años 2017 y 2019. Bien, para ir un poquitito con la historia de qué es esta autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, en el año 2004 los vecinos que aseguraban que la contaminación ambiental generaba daños en la salud realizan una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otras 44 empresas que aseguraban eran las contaminantes o generaban este daño ambiental. La causa fue avanzando para que finalmente en el 2006 se diera la creación de esta autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo con el principal fin de empezar a mirar cuál era el grado de contaminación que estaban produciendo las empresas y qué daños en la salud impartían estos daños. Finalmente, en el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un fallo, dictamina las responsabilidades y las actividades que tiene que llevar a cabo la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Bien, el río Matanza-Riachuelo se encuentra en el centro de la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, particularmente al noreste de la Provincia de Buenos Aires. Linda, o sea, atraviesa 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires, parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalmente desemboca en el río de la Plata. Como sabemos que esta cuenca es una de las 30 más contaminadas del mundo, la Dirección de Salud Ambiental, con el fin de conocer de qué se enferma la población de la cuenca, realiza las evaluaciones íntegras de salud en áreas de riesgo. En primer lugar, tiene varios pasos. En primer lugar, se hace un relevamiento exactivo de la información disponible, principalmente de fuentes secundarias, y con la utilización también de algunas fuentes primarias y el cruce de esta información, se realiza un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo nos da la prioridad sobre dónde son los barrios, dónde vamos a intervenir primero o dónde vamos a seguir con esta serie de pasos en estas evaluaciones. El segundo paso es la entrevista comunitaria, donde la población puede describir cuáles son los principales problemas que le afectan. De ahí se realiza la entrevista ya hogar por hogar, de tipo censal, donde se relevan datos sociodemográficos y de salud. Bueno, se toman muestras ambientales, biológicas, para ver qué grado de contaminación pueden llegar a tener en ese lugar. Se generan recomendaciones y también se dan paso a las intervenciones según las problemáticas relevadas en ese lugar. El objetivo de este trabajo, entonces, particularmente, es describir la referencia de enfermedades crónicas encontradas en mayores de 18 años en esta población. Como dije antes, el criterio de relevamiento de barrios o de priorización responde al mapa de riesgo. Es un estudio descriptivo de corte transversal. Se relevaron un total de 116.500 personas y casi 18.000 menores de 6 años. Pero esta es la distribución geográfica de nuestro barrio, donde vemos que este pértice pequeño, por ahí no se estaría hablando de población, población, de menor población envejecida en nuestra población, en nuestra cuesta. Y acá están los resultados. Cabe destacar que los resultados que nosotros comparamos con la autorreferencia de los resultados de esta encuesta están contrastados con la encuesta nacional de factores de riesgo que realiza el Ministerio de Salud de la Nación. En todos los indicados de enfermedades crónicas que nosotros preguntamos y que están relacionados con la exposición ambiental, todas tienen menos porcentaje. Por ejemplo, le preguntamos a la gente cuántas es tabaquista, casi el 20% de ellos asegura ser tabaquista, mientras que en Argentina es un 22,2, en Provincia de Buenos Aires es un 23 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un 17. Con respecto a la hipertensión, la hipertensión encontramos entre dos y tres veces más menos hipertensión de referencia en nuestra población que la que refieren en la encuesta de factores de riesgo. Lo mismo nos pasa con la diabetes, que nos contestan que un 6% de nuestra población es diabética, mientras que en Argentina es un 12.7, un 13.1 para la Provincia de Buenos Aires y un 8.8 en Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo nos pasa con el colesterol, casi cuatro veces menos de referencia de colesterol elevado, de infarto, de ACV, como también de población que refiere asma o eficemas o bronquitis crónicas en población de 20 a 44 años. Nos refieren en el 3% de nuestra cuenca contra un 6% nacional. Un poco de la vista de las conclusiones de estos resultados, entendemos que las patologías crónicas tuvieron menor referencia en todas las relevadas de acuerdo con la totalidad del país, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con lo cual podríamos pensar que esta menor referencia de patologías crónicas asociadas al ambiente tendrían que ver o podrían deberse a esta estructura poblacional más joven que vive en nuestros barrios de la cuenca. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.